Predicción de la temporada 2020-2021 en la Liga Santander y os propongo un reto, si conseguís llegar a los 1000 me gusta antes de 24 horas, a esta misma hora pero mañana tendréis publicado la Liga Smart Bank 2020-2021 ¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya hicimos la temporada pasada, vamos a hacer una predicción bajo mi punto de vista, jugándomelo todo, ahí tirándome a la piscina de cabeza sin agua y bueno, pues comentando un poco cómo veo yo la temporada, qué equipos creo que pueden descender entrar en Europa, ganar la Liga, jugar Champions un poco, pues tirar ahí, bueno, pues a ver qué pasa La temporada pasada ya lo hicimos, los resultados fueron entre nefastos y horribles en cuanto a mis predicciones y lo que vamos a hacer ahora es un repaso muy rápido de lo que dije a cómo quedaron y luego ya nos metemos en el jaleo de esta temporada, empezamos ¿Qué tres equipos creo que van a descender esta temporada en primera división, eh? De último, Valladolid, ¿vale? El Valladolid va a descender de último Me la jugaba y empezaba diciendo los equipos que consideraba que iban a descender y bueno, soltera bomba de Valladolid Último, bueno, quedaron tranquilamente decimoterceros Sí que es cierto que la gente de Valladolid, pues ese vídeo se lo tomaron como puta palabra de Dios que por otra parte entiendo que para ellos es lo que soy y bueno, pues me lo compartieron cada semana, cada jornada, al final de temporada Bueno, es lo que hay, es lo que hay, criaturitas No pasa absolutamente nada, os respeto y tendréis luego el pronóstico para esta temporada más todo Soltaba también la bomba de que Eibar descendería como segundo por la cola Bueno, pues quedaron exactamente justo detrás del Valladolid pero bastante tranquilos, o sea que iba tirando guay, iba tirando bien Mallorca también lo pasará muy mal y al final descenderá a segunda división Y con tercer descendido, pues me la jugaba con el Mallorca que ahí sí que es la clave, chavales Ahí no me podéis decir absolutamente nada No en la posición, pero acerté el equipo, ¿vale? Eh, eh, ¿qué pasa? Pim, 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 joder, uno de tres, tío Es un 33,33333% ¿Quién va a quedar sexto esta temporada? Te lo digo fácil, el Atleti Club de Bilbao Sexto, cojo y suelto que va a quedar el Atleti y coge y queda la Real Sociedad O sea, tengo un ojo yo clínico, ¿eh? El Atleti sí que es cierto que quedó un décimo O sea que un poquitín ahí fallé con la escopeta, ¿eh? Quintos, creo que van a quedar nuestros amigos del Valencia Valencia quinto Y Valencia, claro, yo pensaba que iba a estar con Marcelino que iba a ir la cosa medio bien pero cogió a Tutiulín y se empeñó en reventar el equipo O sea que al final el Valencia quedó noveno Cuarto va a quedar, y te lo digo Chento per chento El Betis El Betis va a quedar cuarto Con Dani Martín, con el Panda Con Fekir, con Joaquín, con Canales Con Bartra, con toda la peña Cuartos y a Champions Cuarto, chento per chento, el Betis ¿Alguien adivina a quién quedó cuarto? Sí, el Sevilla, vamos Tengo yo, bueno yo a hacerte la ciudad Luego voy al equipo Ay mamina, ay mamina Tercero va a quedar el Real Madrid ¿Vale? ¿Por qué? Pues no lo sé Veo a Zidane Me pongo las gafas y te suelto tan tranquilo Que el tercero va a ser el Real Madrid Campeón de Liga Segundo Fútbol Club Barcelona ¿De acuerdo? Fútbol Club Barcelona segundo Me da igual que venga Neymar Me da igual que no venga Neymar Van a quedar segundos Amigo, amigo Pero nadie reconocerá que el segundo lo clavé El Barça Amigo, vale, vale, vale Porque la Liga este año la gana el Atleti Y evidentemente me la había jugado Y había soltado que el Atleti era el que iba a ganar la Liga Que no, que es lo tercero O sea, a ver, los tres de arriba más o menos Sí, sí Ahí puesto arriba, puesto abajo Fuimos ahí dándole, ¿no? Pero, claro El Atleti no ganó la Liga Como podéis apreciar Tengo un margen de error pequeñísimo Pequeñísimo O sea, que vamos ahora con lo que viene siendo el pronóstico De la temporada 2020-2021 En la Liga Santander Y empezamos Por los que se van al pozo ¿Quién va a quedar último En la temporada 2020-2021 2021 en la Liga Santander No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas De que el colista Esta temporada En la primera división española Será el Elche Che Diréis los de Elche Ya estamos en Lopi Ya nos estás jodiendo Ya nos estás echando el mal de ojo Bueno, ya veis que mi eficacia en los pronósticos Queda patente Queda ahí bien marcada O sea, que yo digo que quedáis últimos Y no por nada, eh Sino porque lo de Pacheta no me moló mucho No me gustó No me gustó lo de Pacheta Segundo por la cola Que se viene Para la Liga Smart Bank Repito que no tengo pruebas Ni tampoco dudas Pero será El Valencia Y no, no os echéis las manos a la cabeza Todo el mundo sabe Que Toti Upiter Lim Quiere hundir al equipo Porque su gestión Es a lo que está llevando Parejo, Rodrigo, Coquelén O sea, está destrozando el Valencia Siguiente paso Mandarlo a la B Y llega el momento en el que tienen que prepararse para hacer clips Para hacer capturas Para luego tirármelas en la cara si me equivoco en Twitter e Instagram Tercer equipo Que descenderá A la segunda división española Al infierno A la B Valladolid Conste que me cae bien Ronaldo Todos somos fans de Ronaldo el Gordito A ti te dicen Ronaldo, tú estás viéndole al Gordito Con el corte de pelo circular aquí alante Y te crea simpatía Pero el Valladolid va a bajar a segunda Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Último Elche Penúltimo Valencia Antepenúltimo Valladolid Dicho queda Y nos vemos dentro de un año Para ver si hacerte O no Momento, hora para los equipos que pisarán Europa League Sexto, Betis Quiero confiar Necesito confiar en que el Betis se enchufe en Europa Y quinto Vamos a decir Que se engancha el Villarreal Cuarto Con acceso a UEFA Champions League Real Sociedad No tengo pruebas Tampoco dudas Pero creo Que puede llegar a enchufarse A la UEFA Champions League Y nos quedan los tres mosqueteros Real Madrid Atlético de Madrid Y FC Barcelona Para pelearse por el título A ver El Atlético de Madrid Realmente No está fichando nada El Barça Consiguió el fichaje del año Que es Retener a Messi Y el Real Madrid Están con toda la calma Y lo único que hicieron Hasta hoy Fue Recuperar a Odegaard Y volar a James O sea que Vamos a tirarnos ahí A la piscina Pero bien Tercero Atlético de Madrid Se mantiene ahí Segundo Real Madrid Y primero Messi Gana la Liga Y se pira del Barça Ahí lo digo Ahí lo dejo No sé cómo lo ves Yo ahí te lo suelte Yo ahí te lo suelte De tú a tú Ahí te lo dejo Con lo cual Con lo cual gente Ahí tenéis mis pronósticos Para la Liga Santander Para la Primera División Española Repito que si apoyáis mucho este vídeo Mañana a esta misma hora Tendréis los pronósticos de la Liga Smart Bank De acuerdo Así que bueno Espero que le deis cariño Que todos os suscribáis Que también activéis la campanita Y que no olvidéis Que tenéis mi Twitter Mi Instagram Y mi Twitch El Opi23 en todos los sitios ¿Vale? O sea tú buscas el Opi23 Y ahí te doy yo Pum TikTok Ahí te doy yo Pum Instagram Ahí te doy yo Buscamos en Twitter Verificado en Twitter Cuidado Cuidado amigo Verificado en Twitter Así que nada gente Esto arranca Espero que estéis con todo el hype Igual que yo Muchísimas gracias por ver el vídeo Un abrazo a todos Chao